Hola, bienvenidos a su mundo. ¿Te has preguntado qué pasa si mezclamos un pez más un pelícano? Tendríamos un pez pelícano. Sí, aunque te parezca raro, el pez pelícano es real y te hablaremos de él. El pez pelícano es una especie de pez a visar raramente visto. Por los humanos, aunque en ciertas ocasiones, estas criaturas se quedan enganchadas en las redes de los pescadores. Este pez posee la forma de una anguila, pero el rasgo más distintivo de este pez, pelícano, es su enorme boca, mucho más grande que su cuerpo, la cual le permite engullir a peces de mayor tamaño que él mismo. La mandíbula inferior, parecida a una bolsa, recuerda a la de un pelícano, de ahí su nombre de pez pelícano. El estómago puede estirarse y expandirse para alojar comidas grandes. Este pez utiliza una larga cola con forma de latigo para moverse. Al final de la misma posee un órgano luminoso, cuya finalidad es atraer a las presas. Se alimenta principalmente de peces, camarones y planto. Puede alcanzar un tamaño que va desde los 60 centímetros hasta el metro de longitud y se le puede encontrar en mares tropicales y subtropicales en profundidades de 700 a 3.000 metros. Sin embargo, se ha reportado casos excepcionales donde la especie ha sido encontrada entre los 7.000 y 8.000 metros de profundidad en la denominada zona abisal. Bueno, aquí concluye este video. Coméntanos si ya conocías a esta especie. Y muchas gracias por pasar por el canal. No olvides dejar un like si te gustó el video. Y si quieres ver más contenido como este, puedes suscribirte para ser notificado cuando subamos un nuevo video en el canal. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!